Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 20 de agosto, todo mundo. Y siempre, como siempre, dame la bienvenida a esta subclínica de emociones. Acércate, Rocío. Gracias. Como siempre, por acompañarnos y pues hacernos la tarde. Les presento a nuestras especialistas. Son Adriana Guerra, nuestra psicóloga, e Irma Juárez, abogada. Temazo el que vamos a tener esta tarde porque resulta que se trata de una posible injusticia que se está cometiendo contra un joven que hace nueve años fue privado de su libertad y actualmente está preso, ya sentenciado incluso en una cárcel en Durango. Ahora, entrando en materia y en tema, si tú decidiste, te pregunto, romper con todo tu pasado para iniciar una nueva vida, ¿tienes derecho a prohibirle a tu exsuegra que conviva con su nieto o a que disponga de la casa donde tú vives, pero que está a nombre de ella? María, ¿tú crees que tengas derecho? ¡No! Bueno, Mariana asegura que su exnuegra María le está haciendo eso. Y como su hijo Víctor les comentaba que era la pareja de María, está en prisión, pues no sabe que puede permitir y que no. De lo que sí está segura María es de que abandonó a mi hijo en la cárcel. En nuestra clínica de emociones... Hice alerta a Amber, Capea, Odisea, di parte al Ministerio Público por desaparición. A las seis de la mañana mi hijo ya estaba firmando su primera lista. Yo la mantení. Lo menos que me merezco, después de tantos años de preocupación, angustia, a mí también me dolió, Rocío. Permítame, Rocío. Esa casa, Víctor, a mí me dijo desde un principio que era para nuestro hijo. Era amigo de Víctor. Era íntimo amigo. ¿Así quiere que yo deje que vea a mis hijos? No, 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 Mariana, 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 por favor, mentira. Está lastimando a mi nieto. No, no te conviene. Pues si estás listo, comenzamos. Estoy muy triste con mi nuera María, no puedo creer que me esté negando el amor de mi nieto. Ya no puedo estar atada a mi pasado. Si el papá de Ponchito está en la cárcel, ese no es mi problema. Yo le ayudé durante estos nueve años que mi hijo ha estado en la cárcel. No puedo creer que me pague con esta moneda. Yo quiero hacerme cargo de los hijos de María y Ponchito es mi prioridad, pero quiero que nos dejen en paz. Estoy consciente de que tiene que rehacer su vida, pero de que no me deje ver a mi nieto, eso no se vale. Bienvenida, Mariana. Gracias por estar aquí. Te presento a Irma Juárez, abogada, y a Adriana Guerra, psicóloga. Te preguntaba fuera del aire, ¿cuántos hijos? Dos. Dos. El Víctor, que es quien está en prisión, y Alba, que vive contigo. Ok. ¿Qué sucede o qué sucedió con tu hijo? Bueno, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Desde hace nueve años, tengo esta situación ya en mi familia. No es nada agradable. Pues, un día como cualquiera, venía yo de trabajar y hablé a la casa para ver cómo estaba la familia, puesto que me ausenté 48 horas. Yo soy paramédica. Ah, ok. Entonces, hablé a la casa para ver cómo estaba la situación con mi nuera, porque estaba embarazada. Entonces, tenía seis meses, ¿no?, de embarazo o algo así. Tenía seis meses de embarazo. Estaba recién, este... Pues, ya estábamos en la espera del bebé, ¿no? Y habló a la casa para ver, llegar, hacer de comer y estar con la familia y ver cómo estaba el estado de mi ex nuera. Vi... Bueno, sigue siendo... No, ya. Pues, no, pero tienes un nieto, ¿no?, producto de esa relación. Tengo un hermoso nieto con él. Entonces... ¿Vivían todos juntos en tu casa? Sí, vivíamos todos juntos en casa. Éramos una hermosa familia y, pues, desde hace nueve años todo cambió, todo cambió. ¿De la noche a la mañana? Sí. ¿Te desaparecieron a tu hijo, literal? Sí, sí. Mi hijo hablé a casa para saber cómo estaban. Ya venía yo de camino a casa y mi hijo ya no contestó el teléfono. Entonces, pues, desde ahí empezó, desde ahí llegó mi nuera de trabajar y mi hijo no llegaba. No apareció. No, llamamos... ¿A qué se dedicaba tu hijo? Mi hijo trabajaba en una agencia de... y lavaba carros. ¿Qué? Y, este... Pues, para ayudarse más a la familia, pues, ayudaba en determinado momento a los clientes a trasladar carros para la venta cerca del paso. Allí hacia Tijuana, Mexicali, Monterrey. Pues, viajaba constantemente. Sí, en algunas ocasiones. Cuando él desapareció, y esto para ponerlo en contexto, sobre todo para Irma, porque vamos a... Ya empezamos a levantar teléfonos y hacer llamadas. No sé qué tanto vamos a tener éxito en esto y vamos a lograrlo, pero cuando menos lo vamos a intentar, ¿no? Hablamos ya con el gobierno, donde está tu hijo, y ellos prometieron que van a darle una revisión al caso. Gracias. Y yo espero que algo suceda y que si, como se los dije yo personalmente, si él es inocente, bueno, pues, que se revisa, ¿no? Y si no lo es, bueno, pues, que también se sepa y que sea el justo proceso, lo que corresponde conforme a derecho y conforme a la ley, ¿no? Ok. Entonces, tu hijo lavaba carros. En ese entonces, él no tenía ningún viaje. Porque supongo que si tú estás hablando de que se quedaron esperándolo, es porque no avisó que salía. No. Se supone que regresaba a la casa. Sí. Y ya no regresó. No. Él no faltaba y normalmente tenemos... Nunca pagamos los teléfonos en casa. En primera, bueno, porque yo tengo trabajo más tiempo, porque teníamos lo del embarazo de mi nuera, por lo de su trabajo de mi hijo, por la escuela de mi nieta, por el trabajo de mi otra hija. Entonces, nunca tenemos el teléfono apagado. Pero a mí sí se me hizo muy raro que el teléfono estuviera apagado cuando yo le marqué a él. Esperamos el transcurso de la tarde, se llegó la noche y para mí ya no era nada normal. ¿No? Te empezaste a mover, empezaste a buscar. Sí, sí, me fui. Y sé que te fuiste, bueno, pues a recorrer hasta Semefos, a identificar cuerpos. Sí, sí. A pesar de... Gracias. A pesar de mi trabajo, este... pues no es agradable ir a buscar a un hijo, ¿no? No, y sobre todo... O sea, esa zozobra, supongo, de llegar a la morgue y pensar que ese puede ser el cuerpo de tu hija. Y yo no sé cuánto tiempo lo hiciste, ¿dos años? Dos años. Dos años buscando. Y te ininterrumpidamente... O sea, imagínate la angustia de que no sabes exactamente dónde está. O sea, lo puedes encontrar, pero no precisamente con vida. O no sabes ni siquiera si lo vas a encontrar, en qué circunstancias perdió la vida. Adriana. Así es. Estas circunstancias son definitivamente muy duras. Incluso en cuestión de duelo, les llamamos duelo sin cadáver. Porque son estas cuestiones en las que no saben si va a aparecer o no la persona. Y en estas circunstancias es muy difícil empezar a elaborar un duelo porque al final sí hay una pérdida porque la persona no está, pero no hay una conclusión de qué ha pasado con esta persona y qué va a pasar con esta relación. Entonces, es una situación emocional muy compleja y que definitivamente, como es necesario hacer una búsqueda y estar alerta para poderlo solucionar de alguna manera, se llevan muchas relaciones, la estabilidad emocional y mental en el camino. Entonces, es muy importante que cuando pasen este tipo de cosas siempre haya acompañamiento, ¿no? Claro. Ahora, ¿se dan cuenta de pronto reciben una llamada o un mensaje por redes sociales, algo así, de una persona? Nos contactó una señorita por, ahora digo, puedo decir, benditas redes sociales. Para eso tienen que servir, no para andar haciendo maldades, ¿no? Nos contacta y nos dice que ella tiene información de mi hijo. Pues ya me han pasado dos años, ¿no? Yo ya había visitado muchas instancias. ¿Habías perdido a la esperanza? No, al día de hoy no. La esperanza nunca muere. Así es. Entonces, hice visitas, hice alerta a Amber, Capea, Odisea, di parte al Ministerio Público por desaparición, por medio de mi trabajo, compañeros me ayudaron a difundir a República Mexicana. Estamos viendo ahí, mira, las fichas de búsqueda que estuviste pegando incansablemente para, pues, ver a tu hijo, ¿no? Para poder encontrarlo, ¿no? A lo mejor, por mi trabajo, yo siempre lo he dicho, papá y mamá algún día se van a ir de nuestra vida porque así es la ley de la vida. Así es. Entonces, alguna pareja, ya sea hombre o mujer, se van a ir, ¿no? No siempre van a estar con uno. Pero un hijo, un hijo es para toda la vida. Entonces, las mamás conocemos perfectamente a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo era tu hijo? Víctor Eduardo era una persona bien amable, era noble. Esa sonrisa que le provocaba sus hoyuelos, ¿no? Siempre la voy a tener. ¿Qué le provoca? Siempre lo voy a tener. O sea, tienes, yo creo que tienes que tener algo en mente. Primero dijiste que tienes esperanza y eso me gusta porque si existe esperanza, pues, muchas cosas pueden pasar. Pero él está vivo, él está con vida. Que no está en el mejor lugar, pues, es verdad. O que puede estar ahí injustamente, también es verdad. Pero yo creo que cuando menos está con vida, está localizable y el resto, pues, se tiene que hacer, ¿no, Irma? Sí, efectivamente. Pues, bueno, me imagino que está en Durango porque es un delito federal, el secuestro. Aparentemente, sí. Entonces, como por eso está justamente en esa cárcel, porque cuando son delitos locales, se busca inclusive como un tema de reinserción, que la persona esté cerca del domicilio donde habita su familia para que pueda tener esas visitas porque eso se considera que es parte de trabajar para que pueda reinsertarse a la sociedad. Cuando son federales, pues, pueden estar en cualquier lugar del país. Supongo que por eso ahí está. Pero sí hay que ver cómo se llevó a cabo el proceso para poder determinar si en algún momento hay una irregularidad. Esa irregularidad se pueda saber. La materia penal tiene una figura muy noble que es el amparo y el amparo, a diferencia de otras materias, no tiene un vencimiento. Lo común es que venza en 15 días una vez que hay una sentencia definitiva. En cambio, en el amparo, si no lo ha promovido, tiene todo el tiempo para poderlo promover y obviamente intentar regularizar su proceso si es que hay algún tema que pueda afectar esa resolución que se le dio para tenerlo en la cárcel. Digo, yo no soy abogado, pero yo vi la historia y yo vi muchas inconsistencias aquí desde la forma en cómo lo detienen de la forma en cómo ni siquiera no lo dejan ni siquiera comunicarse con nadie ni recurría a ningún abogado. Se lo llevan detenido y además pues mucho tiempo después por azares del destino o accidente, llámale como quieras, es como se entera Mariana de que su hijo sigue vivo, que está en prisión y tiene que ir hasta Durango para poderlo ver. De hecho, ha sido tres veces nada más. Sí, en nueve años ha ido tres veces nada más. Es muy caro. Sí. Es muy caro el trayecto y nada más nos dejan estar tres horas con él de visita. Sí, porque es una prisión de alta seguridad. Ahora, yo estos argumentos que yo vi así a bote pronto y pues sí, aclarando que no soy abogado, yo fue lo que le dije a las autoridades del estado de Durango y bueno, ellos me prometieron que van a revisar y que en caso de ser posible, bueno, ya entras tú, mi querida Irma. Sí, claro, sobre todo es un requisito así obligatorio que tenga que, cuando se da la declaración, tenga que haber una persona, un abogado o persona de su confianza. El tema es que a veces cuando desconocemos te dicen, ah, pues di que esta persona es tu persona de confianza y declara y vas a salir. Entonces, la gente toma en lugar de decir, no, no voy a declarar hasta que yo no haya hablado con mi familia y no haya contratado yo a un abogado, no voy a hacer ninguna declaración ante la autoridad, toman esa vía porque creen que de esa forma pues van a salir sin ningún tema y entonces ya tienen una persona de confianza que no es abogado y declaran pues situaciones que el propio ministerio público los lleva a poder configurar ese delito. Claro, ahora, bueno, recibes esta llamada, bueno, o este mensaje dudaste, tanto tú como tu nuera dudaban de que ese mensaje fuera auténtico, ¿y cómo es que se deciden o te decides a buscar, a ir a Durango? Ah, la persona no creíamos porque pues ya habían pasado dos años. Por medio de búsqueda a búsqueda ella nos da unas palabras claves, por ejemplo, a mí me dice de una manera, a mi hija le decía de otra manera y a su esposa le decía de otra manera. Es como nosotros decimos si es él. Nos proporciona algunos números, me doy a la tarea de hablar al Ceferezo y me dan una serie de lista de documentos, laboratorios para cotizar que sí, sí era verdaderamente yo familiar directo. Cuando yo me comunico al Ceferezo, me dice una trabajadora social, qué bueno que ya se encontró a un familiar directo porque él estuvo en el proceso del traslado, por ejemplo, el día de hoy lo detienen, el día de hoy lo torturan, el día de hoy en la noche le compran algunas personas o los federales, le compraron dos tacos y una coca y le dijeron jamás vas a volver a comer esto. Ese mismo día después de torturarlo lo vuelan y llegan, lo entregan al Ceferezo 14 para otro día a las seis de la mañana mi hijo ya estaba firmando la primera, su primera lista. ¿No? ¿Legió lo que firmó? No, no le permitieron nada. Es que eso es lo que, las inconsistencias que hay que revisar. Bueno, vienes ni siquiera aquí por tu hijo. La verdad es que lo de tu hijo se me ocurrió a mí y espero que podamos lograr algo, no prometemos nada, pero yo creo que igual podemos intentar a ver cuando menos qué se puede hacer, ¿no? Y que tú tengas como que más más tranquilidad y más claro exactamente cómo está todo y si es inocente pues obviamente que se ponga en libertad. Pero tú vienes aquí por tu nieto, por Ponchito, a quien no conoce Víctor, ¿cierto? No lo conoció porque ya estaba por nacer, nació, yo no sé si se registró el niño con los apellidos de Víctor. No pudimos, no pudimos. ¿Cómo era tu relación con María? Por ejemplo, nació el niño, ¿por qué no lo registraron con los apellidos de tu hijo? Porque cuando fuimos al registro civil, el juez que estaba en ese momento ahí nos dijo que tenía que estar la presencia de mi hijo y yo le mostré un acta de nacimiento y yo le dije que él era el papá y dijo que no, que tenía que ser el registro nada más con los apellidos de ella. Es correcto, Irma. Cuando están casados automáticamente se entiende que el niño es hijo de matrimonio y se le ponen los apellidos incluso aunque no vaya a cualquiera de los padres. Cuando no están casados, en este caso en específico, si es que no estaban casados, tendría que haberse hecho, luego, luego que desaparece una persona hay un juicio que se llama declaración de ausencia. Cuando hay una declaración de ausencia que se determina de inmediato porque dice hace tanto tiempo que no aparece y no lo encontramos, el juez emite algo que se llama declaración de ausencia. con esa declaración de ausencia se puede acudir al registro y los papás o los que tengan línea directa con el que está ausente puede asumir sus obligaciones y sus derechos mientras la persona aparece. Ahora, ya está registrado, el niño ya tiene nueve años, yo creo que ya no sería conveniente. ¿Cuál es su recomendación o prudente en caso de que se pudiera hacer el cambio? Pues la verdad es que mira, como ahora él está, su situación es complicada, ahorita él ni siquiera puede promover algo para tener un reconocimiento, entonces hasta en tanto el papá con sanguíneo no salga porque él sabe que el niño sabe que está su papá que es lo que siempre se cuida, que el menor no tenga un golpe violento de realidad. En este caso, como el niño sí sabe que su papá está en un centro de readaptación, creo que si cuando el papá salga quiere intentar reconocerlo, obviamente una vez que ya se haya determinado su situación jurídica podría hacerlo y me parece que sería sano para que el menor conozca sus orígenes y tenga todos los derechos, en este caso en particular que no es por un abandono, sino es porque el papá pues estuvo preso. ¿Por qué no te dejan convivir con tu nieto? Porque ella es muy especial, ella es muy especial, tiene ya mucho tiempo que está con nosotros, pero no. O sea, ¿nunca se llevaron bien ustedes? Yo respetaba, yo respetaba, la pareja de mi hijo yo la respetaba hasta cierto punto, ¿no? No me gusta ser así como que, no, es que no es esto, no, es que no es otro, es que no, no, cada quien tiene su vida, cada quien sabe si comes, si duermes, si... ¿Pero convivían ustedes? Sí, sí, en algunas ocasiones. Porque yo sé que tú le pasabas un gasto. Sí, yo la mantenía. ¿Cuánto tiempo? Pasaron pues desde que nació el niño, nueve años han pasado, ahorita pues ya tengo nada más unos meses que no, nada de nada, no puedo verlo. Pero, pero ¿por qué? O sea, yo no entiendo por qué. No quiere, no quiere. A ver María, no era de Mariana, adelante, eso de no quiere, híjole, ¿a poco es una respuesta público? No vas a ver al niño, ¿por qué? Porque no quiero, pero espérame, si nos llevábamos más o menos, o sea, ahí va la cosa, yo te pasaba una lana, vives en la casa de mi hijo y mía, porque es mía, no, no quiero, adelante María. Luis es una buena persona, ama mucho a mis hijos, él sí va a ser un padre ejemplar, no como Víctor. Y es momento de rehacer mi vida, ya respeté mucho a mi exuegra Mariana y yo creo que ella no es quien para meterse en mi vida. Ya no puedo estar atada a mi pasado, si el papá de Conchito está en la cárcel, no es mi problema. Bienvenida María. Bueno Rocío. Qué dura, ¿no? Digo, estás hablando primero del padre de tu hijo y luego, antes de eso, pues tu pareja y yo supongo que una pareja a la que amaste, con la que esperaste ese bebé, que desapareció de pronto y que supongo también habrás conocido, lo suficiente como para pues no pensar que sería capaz de cometer un delito semejante. Ahora, ok, yo estoy de acuerdo contigo, eres una mujer joven, han pasado nueve años, muchas cosas las puedo entender, pero lo que es incomprensible es por qué le estás negando a Mariana su derecho de ver a su nieto porque tiene sus derechos como abuela y también tu hijo tiene derecho a convivir con su abuela, o sea, al final de ti es su único vínculo paterno mientras su papá pues sale o no sale de donde está. Rocío, mire, aquí lo que pasa es que pues yo el día de hoy conocí una nueva persona. Lo sé. Sí, conocí una nueva persona. Yo también sé que tienes otra hija que tiene 18 años, ahora, no lo conociste el día de hoy. No, claro que no, Rocío. Hace seis meses tú te reencontraste con él, decidiste rehacer su vida, esa parte la entiendo, que se conocían de antes, todo lo entiendo, pero por qué arremeterla con el niño, o sea, si tú supieras, María, el daño tan grande que le estás haciendo a ese pequeño, porque él conoce a su abuela. Pero es que no es eso, Rocío, no es eso. Francamente, yo no quiero que pues aquí la señora presente ya tenga... Mariana, la dueña de la casa donde vives. Bueno. Es la verdad. Mi ex-suegra, mi ex-suegra, mi ex-suegra, ¿no? Yo no quiero que tenga convivencia con mi hijo. ¿Por qué? Porque no es un ejemplo a seguir, Rocío. ¿Por qué? Pues porque tiene un hijo delincuente. A ver, ¿qué ha hecho Mariana? Mariana es paramédico, ya desde ahí hablas de la calidad moral de una persona, que lo único que hace es salvaguardar la integridad de absolutamente todos. Es una señora preparada que en el momento de alguna contingencia, alguna emergencia, ella está preparada para salir al quite y salvar una vida. Ahora, yo creo que Mariana en ningún momento, antes de que apareciera tu galán, se portó mal contigo. O sea, ¿han sido una relación cordial entre ustedes o no? Pues sí, Rocío, pero yo... ¿Te pasaba una lana? ¿Te pasaba mensualidad? Pero yo ahorita no voy a dejar o voy a perder una relación que ahorita me está teniendo... ¿Pero por qué la vas a perder? Es que está revolviendo las cosas, María. Él quiere que yo deje toda mi vida pasada en el pasado y yo creo que es lo correcto. Yo creo que es lo correcto. A ver, a ver, María, primero, vamos a ver qué es correcto y qué no es correcto y ahorita lo vamos a consultar, pero vamos por pasos, ¿ok? ¿Tú durante cuánto tiempo estuviste recibiendo una mensualidad de manos de Mariana? Pues desde que nació mi pequeño. ¿Cuánto recibías? Pues a veces me daba mil pesos, me daba mil quinientos. Ojo, la señora, como tu suegra, yo supongo que no estaba obligada legalmente a proporcionarle ningún dinero. Escucha a nuestro abogado, o sea, es una licenciada, es un abogado y es una tanatóloga que es psicóloga. Escúchala, María. María, perdón. Este no, efectivamente la señora no tenía la obligación porque como tú no se registró al niño con una consanguinidad, ni siquiera existe y tú eres una mujer joven que puede ser suficiente para darle lo necesario a tu menor y aquí quisiera hacer un paréntesis muy rápido en el sentido que lo que estás haciendo hacia la señora es una discriminación. Estás diciendo que ella no puede ser un buen ejemplo porque tiene un hijo que tú señalas delincuente, entonces tu hijo tiene un papá que es delincuente, eso estás haciendo, o sea, estás equilibrando, entonces tu hijo tiene que ser tratado mal porque tiene un papá delincuente, un papá que tú le buscaste. ¿Es correcto lo que estás haciendo? Porque el equilibrio es eso. Si tú quieres que a la señora se le trate mal por tener un hijo presuntamente delincuente, entonces a tu hijo también se le puede tratar mal porque tiene un padre presuntamente delincuente y nadie puede dejar que otros niños jueguen con él o algún tema, la realidad creo que estás actuando muy mal porque no puedes discriminar a la gente de esa manera porque tú decides o porque tu pareja decide que la trates de esa forma, lo que estás haciendo es ilegal. Ahora, otro, y sí, bien importante, María, no te confundas, eres joven y puedes rehacer tu vida, pero piensa antes de rehacer tu vida si la persona es la indicada. Tienes dos hijos, una de 18 y una de 9, escúchame, perdóname por lo que te voy a decir, pero es lo que pienso y es lo que siento y aplica aquí. Un buen hombre que se diste a serlo no te va a prohibir que dejes atrás tu pasado, no, espérame, de entrada tengo pasado, es como si te dijera yo te acepto a ti pero a tus hijos no, te acepto a ti pero tu pasado no, ¿cómo? Y no solo vas a estar recordando todo el tiempo porque al fin, o sea, tú estás viviendo con tu hija de 18 que convivió con Víctor y actualmente con el pequeñito que tiene 9 años de edad. Entonces, ¿cómo es que te vas a poder dividir y por qué estos condicionamientos absurdos, Adriana? A mí no me parecen ni adultos, ni inteligentes, ni humanos. ¿qué daño le puedes hacer tú a tu pareja si sigue conviviendo tu hijo, bueno, los dos, porque los dos de hecho la ven como abuela, ¿no? Ven a su abuela. Sí, para empezar es imposible, es irreal hablar de dejar el pasado. El pasado es parte de nuestro presente porque nos conforma como personas. Ahora, en ese pasado pues sería como dejar a tus hijos, ¿no? Porque tus hijos son resultado de relaciones pasadas, de situaciones pasadas, de decisiones pasadas. Y por otro lado también, pues por supuesto que la persona que pide que cortes una relación en la que pues no vemos que haya ninguna violencia o algún maltrato como para que dijeras, bueno, sí, aléjate de una situación que te pone en riesgo, sino todo lo contrario, ¿no? Has tenido casa, comida, techo, cuidados por estas personas a las que ahora tú rechazas, Por esta familia a la que tú rechazas. Y que conoce del pasado. Independientemente de eso, pues evidentemente habla de una persona muy insegura de entrada y también muy violenta porque es muy violento decir yo te acepto a ti, te amo a ti con la luna y las estrellas, pero sin parte de ti. Entonces también es muy violento pedirte que dejes lo que sea que es parte de ti y sobre todo que es parte de tus hijos porque ahí la violencia tú también la transmites a tus hijos. Y le estás permitiendo a un grado que no tienes ni idea porque ¿qué sucede en la mente de tu nueva pareja? Yo la voy a controlar y le voy a negar y le voy a impedir y voy a poner una serie de condiciones que por supuesto me va a cumplir. Entonces, yo voy a medir a ver qué tan lejos voy a llegar y ahí no va a acabar todo. Te va a seguir imponiendo cosas. Pero además, María, te invito a reflexionar. Todo esto es para que de verdad te pongas a pensar tú misma. Tú, María, individual, madre de dos hijos, sin pensar en nada más. ¿Tú crees que en este dejar al pasado vas a dejar la casa entonces también? Porque esa casa es parte del pasado que has vivido. Pero además, esa casa tiene una dueña que está sentado al lado tuyo y que de verdad no solamente está angustiada y sufriendo como pocas madres lo hacen, sino que además te ha dado la mano sin tener ninguna responsabilidad. ¿Tú crees realmente que está siendo justa? Yo la verdad, yo soy muy sincera y la verdad yo no pienso dejar a mi pareja por lo que la señora quiere o sus deseos. No, 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 a ver, es que no es lo que la señora quiera. O escucha, es lo que la ley dice. Tú no puedes pasar por encima de la ley. Tus hijos tienen derechos. Las de... O derechos. La mayor de edad que tiene 18 ella ya puede solita solicitar o agarrar su bolsa y decir, yo voy a ir a ver a mi abuela. Le gusta a quien le guste y no se lo vas a poder impedir. Y el niño chiquito o tu hija... Pero no es abuela. O Mariana... Pero yo no tengo desde hace muchos años. No importa, mira, si ella la ve como su abuela, tampoco es que Víctor era padre de tu hija. Sin embargo, cuando estuvo presente fungió como padre de tu hija, la cobijó, le dio cariño, estudios, absolutamente todo. Entonces, tú no puedes de pronto querer cambiar la historia de esta forma y más... Pero es que no es un ejemplo para mis hijos. O sea, ¿cómo voy a... yo dejar que él el día de mañana salga si llegara a salir de ese lugar? Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Cómo quiere ella dar un ejemplo? Otra ilegalidad. Ni tú ni nadie pueden impedir que haya sido o no culpable. Una vez que salga de ahí Víctor, se reúna con sus hijos y... No, claro que no. Sí, continúen sus derechos, porque aún estando en prisión, continúan sus derechos sobre... sobre todo sobre el pequeñito, ¿no? No los va a ver. Sí. Claro que sí. Efectivamente, cuando sale del centro de readaptación, él inicia un proceso para poder reencontrarse con sus hijos y el juez lo va a decir. Lo primero que va a hacer es que lo va a hacer con visitas supervisadas en centros. Pero posteriormente, cuando se vaya viendo la conducta y cómo se desarrolla, va a empezar a tener... Incluso podérselos llevar y poder en algún momento, si así lo determina y si es necesario, incluso hasta pedir un cambio de guardia y custodia cuando el menor... Siempre lo hemos dicho. Aquí lo más importante no son los papás, son los niños y el juez va a determinar si tú eres un buen ejemplo para el niño y es un lugar donde debe de estar o incluso en el momento que salga el papá del niño y pueda determinar que incluso se puede ir con él. María, no venimos aquí a empeorar las cosas, sino hacerte reflexionar. Queremos solucionar todo esto que está patas para arriba y que tú dejes de estar violando derechos de menores de edad. Bueno, María, yo te hice varias preguntas y en verdad que espero que tengas las respuestas. ¿Qué te da derecho de llevar a Luis a vivir a la casa de Mariana? Pues porque esa casa es lo menos que me merezco. Es lo menos que me merezco después de tantos años de preocupación, angustia. A mí también me dolió, Rocío. A mí también me dolió que Víctor desapareciera. Claro que sí, Rocío. No se te nota, pero vamos a suponer que sí, aunque te hayas preocupado y te haya dolido y sigas dolida y sigas preocupada, esa casa sigue teniendo la misma dueña, Irma. Rocío, Rocío, pero permítame, Rocío. Esa casa, Víctor, a mí me dijo desde un principio que era para nuestro hijo. Ajá. Ajá, que era para... Para mi nieto. No para la señora. Para mi nieto. A ver, por favor, escucha. Lo de mi hijo es mío. Mi nieto. Escucha. Claro que no. Es para mi nieto. Funciona, escucha. Una, dos, abogado. Otra vez, te conviene que lo escuches para que no hagas cosas indebidas, incorrectas y tú sí termines justamente en prisión por un delito que a todas luces estás cometiendo. Pero es aquí el secuestrado. Escucha, cuidado con lo que estás diciendo. Está injustamente... Ni siquiera te permito que lo etiquetes porque no se sabe exactamente qué es lo que sucedió ahí. Hay muchas irregularidades. Por favor, por favor. No venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de la situación de tu hijo. Del resto, nos vamos a encargar por fuera y vamos a ver qué es posible hacer por si se está cometiendo una injusticia. ¿Ok? Porque aparentemente todo apunta a que no cometió ese delito. Ahora, el delito que tú sí estás cometiendo es allanamiento de morada. Tú estás viviendo en una casa que no es tuya y así te haya dicho Víctor, quien sea, que te metieras o que te quedaras ahí porque esa casa es tuya para ti, para tu hijo y quién sabe qué. Las escrituras siguen estando a nombre de Mariana. Entonces, por Dios, o sea, ¿cómo le vas a decir a alguien es mi casa pero no está mi nombre? No, muchas veces hemos señalado aquí que la única forma de transmitir la propiedad de los bienes inmuebles es únicamente una escritura. Ni siquiera los contratos privados de compraventa hacen ese efecto porque si llega alguien con una escritura tiene mayor derecho aun cuando tu contrato sea anterior a esa escritura, la escritura tiene mayor valor que un contrato. La única forma de transmitirlo en primer lugar es la escritura. Y también quiero decirte algo, María, la gente que está en un centro de readaptación no por eso deja de tener derechos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Los derechos de las personas, los derechos humanos siguen estando. El que estés en una readaptación y por un momento se suspendan sus derechos civiles no quiere decir que cualquiera pueda abusar de ellos. Mucho ojo, ¿eh? Así es. Ahora, ¿por qué permitiste que Luis entrara en esa casa, Mariana? Porque yo no sabía, Luis, era amigo de Víctor. Era íntimo amigo. Luis entraba a la casa porque tenían un equipo de fútbol. Entraba a la casa, desayunaban, comían, cenaban, cualquier cosa que necesitaba Luis, mi hijo lo apoyaba. Al grado de que el tiempo que estuvo trabajando en... mi hijo le ayudó a comprar un taxi para que Luis lo trabajara. Entonces... ¿Cuándo te enteraste que Luis había entrado a esa casa? Cuando ya vi que ya no... ya no se salía. Pero si lo puedes sacar, ¿sabes? Pues sí, pero... Lo que menos... ¿Lo quieres hacer? Es que si... si hago esa situación, siento, siento, ¿verdad? Hace rato yo vi, le voy a comentar algo, hace rato yo vi y yo sé que usted... usted cree mucho en la Virgen de Guadalupe. Muchísimo. Y cuando... cuando está el dato del delito que causa mi hijo, ese día estábamos en una reunión familiar de la Virgen de Guadalupe. Entonces, para la Virgen Morena, no creo que esta injusticia llegue a más. Yo siento que ella me va a ayudar y yo siento que usted me va a ayudar en primera para volver a tener en mis brazos a mi hijo y que se aclare todo esto y que ella... y que ella vea que todo lo que está diciendo es una injusticia para mi hijo, para mí, para todo nuestro alrededor. La persona con la que está él, ella, está abusando de la confianza de muchas cosas. No solamente eso. Mira, no solamente está abusando de la confianza y está abusando de muchas cosas como dices tú, sino está malguiando a un menor de edad de nueve años queriéndolo alejar de su familia paterna. O sea, no conoce a su papá, que es uno de sus derechos, ¿no? Convive con su abuela y la quiere alejar. Entonces, ¿cómo le vas a negar esa parte al niño? Si tú supieras el daño tan grande que le estás haciendo, María, ¿de verdad qué frenarías ahí? Luego, ¿por qué? ¿no? Tantas terapias, años de terapia, años y años y hay personas que ni siquiera logran salir adelante. ¿Por qué? Porque tienen temas donde se quedan atrapados y que se pueden prevenir a tiempo. Este es uno de los tantos motivos de este programa, prevenir muchas cosas que pueden ser posibles a futuro. Así es. En esta situación, además de que hay una pérdida del padre, porque evidentemente estos nueve años antes de que tuvieras una pareja, el niño pensaba que tenía un papá, que tenía por eso una abuela y una familia. A la hora que tú decides que ya no puede tener esa familia, tú solita le estás causando otro duelo y otra pérdida, en el que no sé cuál haya sido la explicación de estos dos meses, pero al final del día es nuevamente a él hacerle perder nuevamente a su familia, porque la pérdida del padre que no está ya la vive y ya sabe que hay un padre que no está. Y ahora la pérdida de su abuela pues es otro duelo que va a tener que elaborar y no veo, no percibo que haya recursos de tu parte para acompañarlo en este duelo. ¿Qué le has dicho al niño de por qué no ve a su abuela, María? Pues, ¿por qué no? ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué no? ¿Para qué la quiere ver? O sea, ¿tú no respetas a tus hijos? No, claro que sí, Rocío, pero estoy cuidando. A ver, es que si tú como madres... No, es que no lo estás haciendo. Si tú como madre no le das una explicación inteligente y lógica a tu hijo, no lo estás... Así quiere que yo deje que vea a mis hijos, así quiere, Rocío. Estás en su casa. Rocío, pues es lo menos que yo me merezco. No, no te mereces. Claro que sí. No te mereces. ¿Sabes qué? ¿Trabajas? ¿Trabajas? Pues sí, vendo cosas por catálogo. Pues es lo que sí mereces y es lo que sí necesitas, ponerte a hacer cosas productivas porque no toda la vida vas a estar viviendo de los demás. Adelante, Luis, pareja de María y la persona que se metió indebidamente a esa casa porque es la verdad. Yo quiero hacerme cargo de los hijos de María y Ponchito es mi prioridad, pero quiero que nos deje en paz. Su exfiguera tiene que apoyarla porque su hijo es un delincuente que abandonó a sus hijos y la cruzó. Ya es justo que María sea feliz y no tiene por qué darle explicaciones a la vieja de Mariana. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad estoy molesto porque aquí... Y estás mal también, ¿no? ¿Por qué estoy mal? Porque te metiste a una casa que no es tuya. No, es de ella. No, es de ella. La casa es de la señora. Las escrituras están a nombre de Mariana. Así se deberían de largar. Es de ella. ¿Por qué? Porque cuando yo la conocí, bueno... ¿Ya viste las escrituras? Me dice ella que las tiene ella. ¿Ya viste las escrituras? No, todavía no. Yo sí. Pero yo le creo a ella. Están a nombre de Mariana. ¿A nombre de quién están las escrituras? Mías. Ok, la casa es de la señora. Una, dos. ¿Con qué autoridad, moral o la autoridad que te venga a la cabeza tú exiges que María deje atrás su pasado? Y digo, si quiere dejar su pasado, pues que lo deje, pero incluyendo a los hijos, al niño sobre todo. Pues, de hecho, yo quiero que realmente vea esa figura paterna conmigo, lo que no tuvo con su hijo. Sobre todo. Porque su hijo es un lacroso, la verdad, blatero. Por algo está cerrado. Tú es alguien que te ayudó también, ¿no? Porque yo creo que tienes que acordarte de lo que hizo bien por ti. Bueno, me ayudó y se lo terminé pagando. ¿Cómo se lo terminaste pagando? Sí, o sea, yo lo trabajé y yo le estaba dando a la señora Tenga para terminarlo de pagar. Claro que no, me dice que no, que la verdad no, entonces... No le dan ni a... Yo creo que sí se ira. ¿Cómo no? Yo no sé ni siquiera lo que él hace por mis hijos, ¿eh? Y yo quiero que vea esa figura paterna, el niño conmigo. Sobre todo. Para eso estoy yo. Claro. Para que María olvide su pasado. Ok, Luis, Luis, el comportamiento que tienes no es digno de un padre, ni es digno de aplaudirse, ni es digno de ser imitado. Es un buen hombre, Rocío. Claro que no. Es un buen hombre. Trata muy bien a mis hijos. ¿Y para ti? No, y para mis hijos. Trabajando todo el día. Los saca a pasear, les compra todo lo que ellos quieren. Mira, desde el momento en que alguien se impone y pisotea derechos humanos ajenos, debería de dolerte porque es tu hijo, ¿no? Pero no me habla de un buen ser humano. Ni siquiera me habla de inteligencia emocional, ni cognitiva, ni de ningún tipo. Él no más quiere corregir las cosas que están mal en nuestras vidas. Quiere ayudarnos a eso, nada más. Yo vengo a eso. La que te tienes que corregir eres tú y salí a trabajar. ¿Por qué digo eso de tener... Para eso estoy yo, Rocío. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿33 y nunca has trabajado? Digo, por Dios santo. Eso es lo que tienes que corregir. ¿Por qué? Y también, bueno... Ah, por cierto, ya que eres Superman y que quieres ser el hombre de la casa y quién sabe qué y quién sabe cuánto, busco una casa para que vivan. No, pues estamos en mi casa. Yo estoy en la casa de ella. A ver, Luis, te lo voy a dejar claro y mejor que esto no crezca porque los dos pueden ir a la prisión. Mariana ya decidió que ustedes no van a vivir en su casa y no va a ser Mariana quien va a llegar con un bat y toda la familia y sálganse porque es mi casa. No. Es la autoridad quien los va a desalojar. Te presento una abogada si no has visto ninguna, Irma Juárez. ¿Ok? ¿Qué puede suceder o qué va a suceder, Irma, una vez que Mariana solicite que desaloje en su casa? Van a tener que salir. La autoridad tiene muchas medidas para desalojar los inmuebles. Eso lo hemos visto todos seguramente. Van a romper cerraduras y van a desalojarte, van a sacar tus cosas a la banqueta. Si las recoges o no, va a ser de ustedes. Las cosas se van a quedar ahí. Claro. Una, dos. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Esta parte, Adriana, a mí, fíjate que nunca me ha quedado clara. Yo creo que son personas que quieren ignorar lo que está sucediendo o que simplemente no están atentas de lo que pasa en su casa. Porque no puede ser que una persona como María, que está todo el tiempo metida en su casa, ignore cómo son tratados sus hijos. Los trata bien, los quiere mucho. Los trata bien. Claro. Es tu palabra contra la palabra de Stephanie. tu hija de 18 años. Ella ha sido testigo de cómo tú maltratas al niño. Lo has golpeado y estás amenazado a Stephanie. Ojo, ojo. Un delito más. No, eso es una mentira. Son agresiones contra un menor de edad. Son mentiras. ¿Te la vas a ver conmigo? Son mentiras. ¿Te la vas a ver conmigo? ¿Te la vas a ver conmigo? Mira, te la vas a ver conmigo. A ver si le dices eso, a ver si le dices eso a Stephanie, porque Mariana no ha abierto la boca. Mariana ni siquiera sabía. Te la vas a ver conmigo. Adelante, Stephanie. Son mentiras. No está mi hijo, pero estoy yo. Yo te creo a ti. Yo te creo a ti, mi amor. Yo no les voy a creer. Yo sé que todo esto es una mentira. Sí, ahorita. No puede decir eso. ¿Ahorita escuchas a tu hija? Ahorita. Ahorita escuchas a tu hija. Donde sea cierto, agárrate. Bienvenida, Stephanie. Tiene coraje, tiene coraje. Ajá. Gracias por estar aquí. Muy guapo. ¿Es tu abuela? Sí. ¿Sí? Es mi niñez. ¿Cuánto tiempo de que no la ves? Ya, ya llevo dos meses. Mi mamá no me deja verla. ¿Cuántos años tienes? 18. Tú no puedes, no debes de pedir permiso. No me quiero ir. Es que no me quiero ir porque ahí tienen a mi hermano. Lo sé, pero no es para que te vayas. No es para que te vayas. O sea, tú puedes convivir con tu abuela sin ningún problema porque son tus derechos y tus derechos, no por ser tu madre, tiene el derecho ella por encima de los tuyos de pisotearlos. Pero este hombre maltrata a mi hermano. Yo no quiero que se quede con ese hombre. Díselo a tu mamá porque tu mamá no cree. Dice que no es cierto, que son inventos de Mariana y Mariana ni ha abierto la boca. Entonces, a ver. Soli, por favor, no orientas. ¿Quién maltrata a tu hermano? El señor. ¿Qué señor? Luis. Ajá. ¿Cómo lo maltrata? Verbalmente y también físicamente. ¿Y por qué tu mamá no se ha dado cuenta? Porque cuando está mi mamá siempre lo trata bien, lo lleva a pasear, le da cosas, regalos, pero cuando mi mamá no está siempre le grita. O sea, en frente de tu mamá es una persona... Por favor, escucha cuando menos a tu hija. Si en algo te interesan tus hijos, por lo menos guarda silencio porque si no en una de esas, María, hasta sin tus hijos te quedas. Es en serio. Sin casa y sin hijos. Tú estás permitiendo que violenten las ideas. Escucha. Mariana no ha abierto la boca. Mariana se está enterando de lo que está ocurriendo. Es tu hija quien vive contigo, con tu hijo y con Luis que vive en la casa de Mariana. Lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio porque aparte me gusta. ¿Es ella? No. Claro que no. Tú estás violentando al niño, lo está diciendo Stephanie. Escucha como madre lo que están haciendo con tu hijo. ¿Qué pasa? Le pega, le da desapes cada vez que quiere o cada vez que el niño se equivoque. En algo es obvio que se va a equivocar es un niño. La otra vez por accidente agarró el teléfono de Luis y se le olvidó donde lo había dejado y como el señor sabe que mi papá está en el reclusorio porque yo lo quiero como mi papá. Él sabe que está en el reclusorio. Sí. Y él sabe que siempre está en el reclusorio y siempre le reclama diciéndole que es un ratero, que es igual que su papá y cree que eso lo va a dañar al niño. ¿Qué hace tu hermano? No, pues se pone a llorar. Está chiquito. ¿Y por qué no le has dicho a tu mamá? Ya le dije, pero no me cree porque siempre quiere estar ahí con el señor. Ay, ya sabías. Porque es una mentira. ¿Cómo le voy a creer? Es una niña. ¿Qué es una niña? No, no es una niña. Tiene 18 años y creo que tiene más conciencia que tú. Está confundida, está confundida, Rocío. ¿Perdón? Está confundida. Ella solamente está confundida porque pues ahorita sigue pensando que Víctor va a regresar con nosotros. Claro que va a regresar. No va a regresar. Va a regresar. No entiende que yo tengo que hacer mi vida. Mira, yo espero que Víctor salga y en verdad que me gustaría sentarme a platicar con él y decirle, oye, nada más hazme un favor. No vayas a regresar con María. Lo único que te pido. Qué horror. Lo que sea, pero por el bien de tus hijos no regreses con María. Sería lo primero que yo le diría, fíjate nada más. Pero además, tú sabías que están cometiendo y abusando de tu hijo y no le has dado importancia. ¿Sabes quién va a entrar al quite? ¿Sabes quién va a entrar al quite? El DIF. Y mira, así te quitan al niño. Yo de reojo le pregunté a Stephanie si estudia y me dice, sí, voy a terminar la prepa y quiero ir a la universidad, pero mi mamá no me quiere pagar mis estudios. ¿Por qué? Porque Luis dice que es una pérdida de tiempo, que ni yo y mi hermano deberíamos de estar en la escuela, que mejor le ayudemos en el taxi. Fíjate nada más que absurdo. De verdad que no tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿verdad? Tu hermano tiene nueve años y ¿por qué no va a seguir? Tú tienes todo el derecho de seguir estudiando y tu mamá tiene que pagarte tus estudios. No es si le gusta o no le gusta o si le caes bien o no. Es, ¿qué? ¿Ya es mayor de edad? ¿Sí? Y tú también, ojalá que aprendas a leer, ¿no? Y a que leas tus derechos, tus obligaciones y los derechos y obligaciones de tus hijos. Pues ya la mantuve todo este tiempo, Rocío. Todo este tiempo ya estuve viendo por ello. ¿Te pareces a un tipo que no sabes cómo tengo ganas de encontrármelo en la calle? Que acaba de demandar a su hija porque no le quiere pagar los estudios universitarios. Claro que le ganó el juicio a la hija porque se le volteó el chirrión por el palito. Pero, o sea, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Pónganse a leer, pónganse a hacer cosas productivas. Tener hijos o traer hijos al mundo no es solamente ¡ay, qué bonito el niño! ¡Ay, mira, ya creció! Y luego que me mantenga el niño a mí. No, a los niños hay que tratarlos con dignidad, con respeto. No te les puedes pasar encima, nada más. Imagínate, quiero ser un buen padre para el niño. Que deje de estudiar porque no sirve de nada, es un desperdicio. A los nueve años de edad, ¿hasta qué grado estudiaste tú? Secundaria. ¿Sí? Por eso traeré parece que te quedaste con prensa. Ay, ya señora, por favor, respeta a mi pareja. Irma, qué coraje me da este tipo de cosas porque además, ¿cómo le niegas, cómo te atreves siquiera a negarle la posibilidad de un futuro mejor a tu propio hijo? Sí, si estuviéramos, si tuviéramos que hacer una pirámide de derechos, la derecha, los derechos de la niñez están arriba, no hay nada por encima de ellos, nada. O sea, en nuestro sistema jurídico es lo más importante. María, me sorprende mucho que se la pase diciendo yo tengo derecho, yo tengo derecho a rehacer mi vida, yo tengo... María, estás muy, muy equivocada. Tu derecho está supeditado al bienestar de tus hijos. Así se supeditan los derechos de los padres. Los padres no tenemos derecho, ah, yo tengo derecho entonces a quitarle la vida a mi hijo porque es mi hijo, no, ah, yo tengo derecho a echarlo a la calle. No, los derechos de los padres se supeditan a las necesidades de los niños. Explícale lo que es supeditar. Están sujetas y es más importante el derecho de tu hijo está por encima de tu derecho. Sí, señora. Eso es lo primero. Lo segundo, el que tú permitas que violenten a tu hijo está siendo cómplice de Luis de esa violencia. ¿Qué quiere decir? que tú no eres la mamá que debe criar a ese niño. No eres, no estás adecuada ni eres lo suficientemente buena para ver que tu hijo se desarrolle y vas a seguir creando y criando niños rotos y que después de adultos terminan siendo delincuentes y son, por eso es tan importante para la sociedad, por eso es tan importante a los niños, porque ellos son los que van a ser nuestro futuro y van a reflejar al país. Si tú sigues violentándolo para empezar, deberías de denunciarlo. Estefany, es muy importante que denuncies a Luis, tú ya eres mayor de edad, puedes hacerlo y ¿sabes qué? Pide la guarda. como eres hermana, desafortunadamente la abuela pues no tiene la línea de consanguinidad porque no está acreditada y mientras se acredita pues se le va a tener que quedar el menor a María, pero en este caso como Estefany es mayor de edad y es la hermana y ella puede solicitarla y puede decir, en este caso la abuela, que aunque no esté reconocida que ya va a cubrir todas las necesidades económicas, ya tiene casa, tiene comida, tiene todo, pues ella ya puede denunciar y pedir que el menor se vaya con ella en lugar de que esté con ellos porque nosotros tampoco podemos estar permitiendo que ustedes lo estén violentando y aparte con ese cinismo porque dices que ya no estudie, tiene nueve años, hay que corregirlo, estás muy mal y tú muy mal por haber permitido que un hombre venga violente y durante nueve años reconociste a la señora como tu familia y ahorita dices que no es tu familia porque ya conociste un hombre, creo que si estás un poco desequilibrada y deberías ir a buscar una ayuda de un especialista para que te diagnostique qué es lo que tienes que te permite violentar de esa forma a tus hijos. Urgente. ¿Escuchaste y entendiste lo que dijo el abogado, Stephanie? Sí. ¿Qué dijo, mi vida? Que yo tengo derechos y voy a ayudarme a que me quede con mi abuelita junto con mi hermano. y que tú puedes solicitar ya con tu edad ante la autoridad que tu hermano se quede contigo y después decirle al señor juez, señor juez, hay un lugar seguro donde mi hermano y yo podemos ir y es con mi abuela y punto, se acabó. Pero es que siempre lo amenaza ese señor, siempre le dice que nunca lo va a dejar ir y que lo va a poner a trabajar. ¿A quién? A mi hermano. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Haz de cuenta que no existe, Luis no existe, es como una pared. Ante la ley, él no cuenta absolutamente nada porque no es nada de ustedes, pero además, además tengo un testimonio que es oro molido público y se los voy a compartir. ¿De quién creen? ¿Qué es el testimonio? ¿De quién? Es un videíto. ¿De quién? ¿No? 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 ¿Del niño? Adelante, Chimino. Luis es muy malo, mi mamá María me dice que le tengo que decir papá, pero a mí me cae mal. La otra vez que se le prendió su celular, me echó la culpa. Me dijo que era un ratero igual que mi papá. Ella no quiere que vaya a la escuela, me trata mal. No, 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 Mariana, 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 por favor. ¿Qué pasa? Mariana, no violentes, no, 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 no. ¿Pero cómo le pegan? No hagas eso, no hagas eso, sé que te duele, pero por favor, no lo hagas, no te conviene, mujer. Están lastimando a mi nieto. No, no te conviene, las autoridades se van a encargar, tenemos... Me la vas a pagar. A ver, tenemos oro molido aquí con ese testimonio. El hijo se pone. Oro molido. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vas a ver, vas a ver. Igual que el hijo se pone. Vas a ver. Violento, violento. Te pones conmigo. Yo voy a ser el papá, yo voy a ser el papá. A ver, María, tú no vas a ser el papá. Soy el papá. No vas a ser el papá y no vamos a permitir que te acerques al niño. Una, dos, tenemos un testimonio de boca del niño. ¿Qué podría decir un señor juez escuchando lo que está viviendo el niño, lo que le están haciendo? Pues le van a retirar la guardia y custodia e inclusive la patria potestada a la señora. Porque no puedes criar a un hijo de esa manera y más cuando hay un testimonio de tu propio hijo diciendo la violencia que sufre. Ahora, escuchamos lo que dijo María. Sí. Ella conoce los hechos, conoce lo que está pasando en esa casa y acaba de decir que lo está haciendo por su bien, que él lo que está haciendo es corrigiéndolo. Lo cual quiere decir que está aceptando y permitiendo toda la violencia no solamente en contra de su hijo, sino también de Stephanie que es su hija. En este caso el menor tendrá que ser retirado del lugar donde es violentado, esto es en el hogar en donde está ahorita, tiene que retirarse, se lleva a cabo todo el proceso en el tiempo mientras se lleva el proceso tiene que estar con el DIF, entonces ahí va a estar. Posteriormente si Stephanie lleva a cabo la petición de la guardia y custodia del menor, se la van a otorgar a ella, obviamente acompañada por un adulto que la pueda respaldar para que económicamente crezca bien y tengan un lugar donde vivir, se la van a dar y en este caso pues el niño tendrá que pasar lamentablemente, pero no hay otra opción, un tiempo en el DIF para que después, sin que lo pueda ver la mamá, obviamente no lo va a poder ver, se van a hacer todos los exámenes psiquiátricos y psicológicos, las periciales necesarias a ambos porque como él convive con el menor, también el juez va a pedir y si el juez ve que existe la violencia que seguramente lo va a confirmar el menor, en cada juzgado hay un ministerio público adscrito al juzgado, se le tiene que dar vista para que él inicie la carpeta de investigación. Pregunta Irma, durante este periodo necesario y obligatorio que tiene que pasar el menor en el DIF, ¿está aislado, por ejemplo, de su hermana, de su abuela? No, solo de los violentadores. De la mamá y de Luis. Entonces, ustedes van a poder tener convivencia con él y por supuesto, yo siento que eso es algo pues muy bueno, Adriana, porque entonces él se va a sentir seguro, se va a sentir pues reforzado, ¿no? Se va a sentir contenido por personas que lo aman porque le desaparecieron a la abuela, esa es la realidad, o sea, de la noche a la mañana la dejó de ver, no por voluntad de la abuela ni por voluntad de él, sino por voluntad de María. Por supuesto, aquí lo más importante es que le desaparecieron su bienestar, su estabilidad y esto pues conllevaba la vida con su abuela y la familia que él reconocía. Ahora, por supuesto que este tiempo en el DIF, que no es fácil, explicándoselo, que por supuesto que esto hacen ahí, en el DIF les explican a los niños por qué están, qué está pasando, cómo es el proceso, obviamente todo esto es muy cuidado y con la presencia de su abuela y su hermana pues esto va a ser lo más positivo para él y yo creo María que puedes todavía recapacitar y pensar que tienes que ponerte en manos de especialistas porque por algo estás a la defensiva, por algo no estás escuchando a tu hija y por algo estás permitiendo que también te violenten a ti. Entonces seguramente este cambio, pues hay algo que en el fondo tú sí sabes reconocer que pues solo depende de ti pedir la ayuda o perderlo todo. ¿Qué tienes que decir? Yo no quiero, yo no quiero Rocío, yo no quiero que mi suegra nos saque de la casa, que deje desamparados a mis hijos, yo no quiero Rocío, yo quiero estar bien con mis hijos. No es violencia, es educación. Pero, pues es que entiéndame, llevo un 9 años sola. No, a ver, yo esa parte la entiendo perfecto, lo que no entiendo es la actitud de una persona que dice amarte como Luis. Dice el amo, yo lo que quería con ese niño que lo tiene consentido es que aprendiera las cosas como son y que no terminara como... ¿Cómo son las cosas según tú? Bien, que el chamaco que se ponga... ¿A ti te golpearon? Sí, pero pues así aprendí. Ah, pues fíjate que a mí nunca me golpearon y aprendí mucho más que tú. Y aprendí una de las cosas que más aprendí es a respetar. Aprendí que la violencia no me va a llevar a ningún lado bueno. No quiere decir que tenga el carácter blando. ¡Ojo! Quien se ríe, se lleve y quien se lleva se aguanta. Así de sencillo. Pero ponerle la mano encima a alguien no solamente me parece una falta de respeto, sino me parece algo digno de la barbarie, no de una persona inteligente ni mucho menos de un ser humano. Pero no es violencia, es educación. Nada más educación para que se ponga... Ante la ley la cual nos rige, porque no es nada más la ley del monte, ¿no? No, eso es una canción, no existe. La ley del monte no existe en México. Existe una ley que tenemos que respetar, nos guste o no, no vamos nosotros, cada uno a educar a nuestro gusto. No vamos a estar violentando derechos, ni violentando niños tampoco. Así, así de fácil. Si tú quieres seguir una relación con la señora y la señora acepta, pues allá ustedes, pero ¿por qué carambas vas a poner tú a tus hijos en riesgo de que esté este señor? En una de esas, mira, no quiero ni pensar, no quiero dar ni ideas, porque yo espero que también Stephanie se sepa defender en este sentido. Sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí, pues sí. Ah, y entonces, ¿qué eres capaz de hacer por tus hijos? Porque nosotros, María, vamos a apoyar a Mariana, vamos a apoyar a tus hijos, vamos a apoyar la razón, no la sin razón, vamos a ponerlos a salvo. Cuando llegó la historia con nosotros, de verdad que dije yo, santo Dios, hay personas con suerte y María, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, hay una señora que la ha protegido, que le ha estado dando el dinero necesario para pagar sus cosas con techo. Yo no quiero perder a mis hijos, Rocío, yo no quiero perder, o sea, son los más importantes para mí. Si no quieres perder a tus hijos, me dices después de la pausa comercial que estás dispuesta a ser, porque por un hijo, desde que lo engendra, se da la vida, no menos que la vida. ¿Se te ve en violenta? Sí. Contente. ¿Ok? Promesa. Promesa. Promesa para usted y para la Virgen de Iguadal. Sí, mi vida. Quiero que ya saquen a mi papá de la cárcel. Él no está ahí por querer, él está injustamente. Él no hizo nada mal. No sé si escuchaste lo que ya hicimos. Ya empezamos a trabajar en ello. No sé qué vamos a lograr, qué tanto vamos a lograr, pero yo te prometo, Stephanie, que lo vamos a intentar. Y que una vez que se tenga la carpeta y el contacto con las autoridades, la misma Irma nos va a hacer favor de revisarlo como abogado que es y veremos, o sea, estaremos en contacto con ustedes para saber qué es lo que se puede hacer. Igual y tenemos una muy buena noticia. Sí, sí, claro. Dependiendo de cómo esté integrada la carpeta y si hay alguna irregularidad, una violación de derechos humanos, lo que sea, que ellas señalan que fue así, pues lo podremos hacer valer en el amparo. Con mucho gusto lo hacemos, Stephanie. En verdad, ya habíamos avanzado en eso sin que ustedes nos lo pidieran porque yo creo que hay que asegurarnos de que no se esté cometiendo una injusticia. Y si se está cometiendo, pues entonces ya estamos actuando y tendremos que hacer que la ley actúe como debe ser, ¿no? Ok. Apenas tuvimos la... Bueno, tuve la oportunidad de que Ministerial nos visitara, Fiscalía Ministerial nos visitara y me dijeron que la prueba de Estambul que se metió salió a favor de nosotros porque hicieron una tortura más allá de lo que era. Mi hijo estuvo dos meses con amnesia por la tortura que le hicieron. Es buena noticia, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay violación de derechos humanos y obviamente hizo una confesión que fue coaccionada y esas confesiones no tienen ningún valor probatorio una vez que se acredite que fue obtenida a través de la coacción. Y hay otras cosas ahí que, bueno, ya tú mejor que nadie sabrás. Promesa, haremos lo que a nosotros nos compete, ¿ok? Y lo que no sea posible. Cuenten con ello, ¿ok? Pero mientras, ¿qué va a pasar con tus hijos, María? Yo quiero estar bien con mis hijos, Rosy. ¿Y qué va a pasar con Luis? Pues yo estoy dispuesta a dejarlo, alejarme de él. Suéltame. Estoy dispuesta a dejarlo porque yo no quiero perder a mis hijos. Yo no quiero que me los quiten, Rocío, porque yo los amo, en verdad los amo. Solamente espero me entiendan. Yo voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda. No tienes que buscarla, aquí la tienes, María. Para estar bien con mis hijos. Aquí tienes la ayuda. Desde que te sentaste ahí te dije, mira, no se trata de atacar a nadie. No se trata, en verdad, de estar levantando denuncias las demandas. Cuando hablamos de esto es porque queremos que todos sepamos, incluyéndome, que tenemos derechos, señores, y que no podemos estar violentándonos los unos con los otros, y mucho menos cuando ya están involucrados menores de edad. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Y clarito te lo dije, eres joven, tienes todo el derecho de rehacer tu vida si así lo deseas, pero separa las cosas. Tienes que separar a tus hijos de la familia paterna, de tu pareja, y María, ojalá que ya en una terapia comprendas que una persona que te ama no te va a condicionar y mucho menos va a agredir a tus hijos. Yo pensé que él me amaba, Rocío, yo pensé que él me amaba, pensé que... Súlzame, Ama el rumbo de la casa donde estás, así de sencillo. La casa le gustó y pues oye, no paga renta, no paga nada, hasta dijo, la casa es de ella. Otra persona que ame, ¿qué diría? Vámonos, yo te voy a rentar un lugar para que estemos tranquilos, tráete a tus hijos, yo quiero ser esa figura paterna, les vamos a dar todas las oportunidades para que estén bien. No quiero perder a mis hijos. Hasta que no sepa yo que psicológicamente tú estás bien. Vea, Rocío, la manera que trae a mi nieta de vestir a la manera de ella, esa vestimenta ella la debería de traer. Porque es una señorita, ella ya es una señora, trae hasta los pantalones de aquel tipo puestos. ¿Usted cree? ¿Esos pantalones son de Luis? ¿Por qué? Porque no le compra ropa. ¿Por qué no me compra ropa? No les compra nada. Hasta lo más mínimo de personal que necesite mi nieta. ¿Es en serio que esos pantalones son de Luis? Sí, son de Luis. La playera también. A ver, mi sorpresa, tu hija que está con justa razón enojada, público. Adelante, producción, con Alba. Hija de Mariana, tía de estos jovencitos, bueno, de Stephanie y de de Ponchito, el niño. Qué triste video, ¿eh? Qué triste video, el testimonio de un niño desesperado, ¿no? Bienvenida, Alba. ¿Cómo estás? También chismosa. Déjala, cállate. Chismosa, mi tiche. Mira, cállate. Yo, a ver, Luis, escucha, escucha, viene porque es mi foro, es mi programa y yo la invité, ¿ok? Incluso viniste tú, aquí estás. Nada más si te voy a advertir, yo no me ando por las ramas. Si tú te pones violento y empiezas a ofender, te van a sacar, no yo, seguridad. Y me voy a encargar de que te metan a una patrulla. ¿Estamos claros? Sí, pero que no mientan, que no mientan. Tú no llores, eres una invita. Mira, no hace falta que digan cosas que tú no hayas dicho. Tú aquí te comportaste como lo que eres. Entonces, no tengas miedo, ellas no van a decir nada que tú no hayas hecho. Tú solito dijiste, ¿no? ¿Violentar al niño? No, no le hice nada, nada más por educarlo. ¿Decirle que es un ratero igual que su papá? Pues es que si yo salgo y si regreso y mi teléfono no está, pues lógico, ¿quién más? ¿Quién más? Por eso yo le dije, ya no quiero. ¿Y eso te da derecho a estar insultando a un niño? ¿Eso te da derecho a estarlo agrediendo psicológicamente, apartándolo de la abuela? Simplemente tiene que ser un hombre, simplemente tiene que hacer las cosas bien. Yo por eso le dije, María, no quiero que lo lleve ya con su abuela. Supone que deberías ser tú. Él es un niño y como niño tiene que ser tratado. Ahora, eso que están haciendo también con Stephanie es incorrecto. ¿A quién se le ocurre que tus pantalones se los va a poner una señorita? Yo no le voy a estar comprando ropa a ella, porque ni mi hija es. Yo estoy aquí por María. Pero ni tu casa es. Es de ella, si no a últimas que venda la casa y que le dé algo a ella. No, es de ella. Es de Mariana. Métetelo en la cabeza, pero además ya te dijo, María, que no quiere nada contigo. ¿Qué no lo entiendes? Pues ya después de seis meses, después de cuatro años viviendo juntos. ¡Bendito Dios! Mira, si hubieran sido treinta años, agarren sus cositas y peguen la carrera, por Dios. ¿Cuatro meses ya tirados a la basura? Sin pagar renta. ¿Cuatro meses? No, no los tiraste a la basura porque no pagaste renta, exactamente lo que acaba de decir Mariana. Ahora, bienvenida mujer, ni la bienvenida te he podido dar, Alba. Perdón, pero estoy muy molesta. Muy molesta de la actitud, del comportamiento de santo Dios. O sea, ¿cuánta violencia aquí? Mira, estoy muy indignada porque María es una hipócrita, está llorando, todavía de que mi mamá le dio de comer, le dio dinero, mandó al hijo, le quiere quitar la casa, o sea, no le quiere dejar ver al niño. No se puede. Mira, todo lo que están haciendo o han hecho está mal, es incorrecto. Entonces, ¿por qué ha seguido ocurriendo? Porque ustedes no lo paran. Es tan simple como empezar a levantar denuncias, ir ante las autoridades y se acabó darle seguimiento y las autoridades se encargarán de poner un alto a todo esto. ¿Por qué María sigue viviendo en esta casa que no es suya? Porque tu mamá lo permite. Porque no lo quiere sacar para que no lo deje ver a Ponchito. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con otra, ¿no, Irma? Vamos a suponer que Mariana decide vender esa casa para sacar a su hijo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, este, pues, no, nada, o sea, eso no impide que Ponchito la pueda ver, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la propiedad no va ligado al tema de la familia. Incluso se ventilan en juzgados de diferentes naturales. Así tan simple. Un juzgado familiar no ve bienes o propiedades y un juzgado que ve bienes o propiedades no ve derecho familiar. Fíjate, hace bien poquito, de hecho, en la casa de la academia me hicieron una pregunta los chavos que están ahí. Me dijeron, Rocío, ¿a qué le tienes miedo? Y yo contesté, o sea, honestamente, como siempre suelo hacerlo, a nada. Porque yo no conozco el miedo. No me gusta esa sensación de paralizarte, de imposibilitarte, no es lo mío. ¿No? Yo creo que lo que les está ocurriendo a ustedes es eso. El miedo las paraliza. No las deja dar el paso, no las deja actuar como tienen que actuar. Entonces, creo yo que, por ejemplo, el temor, que no es el miedo, o el respeto, que no es el miedo, es muy diferente, y podemos aplicarlo a ciertas cosas, ¿no? Pero, miedo a actuar legalmente y convenientemente para evitar una injusticia, o que se sigan cometiendo injusticias, no, fíjate, no me gusta. Adriana. Creo que aquí este miedo está realmente basado en muchas heridas. Esta herida de la pérdida de un hijo que está vivo, pero hay una pérdida, sobre todo por el periodo en el que no sabían y desconocían de su paradero. Dos años. Toda esta carga emocional que se tiene que, pues, como tranquilizar y bajar precisamente esta sensación de miedo, que es el primer disparador emocional en estos casos, se tiene que oprimir, porque si no, no hubiera habido respuesta para irlo a buscar, para movilizarse, para salir adelante con la familia, ¿no? Para cuidar a estos chicos, para darles una vida. Entonces, ese miedo quedó como hacia atrás, ¿no? Para poder hacer todo esto. Y cuando pasa una nueva situación, como otra pérdida, que es esta cuestión de separarlos de los niños e incluso de María, que estaban juntos, hay otro reactivador de toda esta situación. Y obviamente, al haber un tema legal de por medio, también, pues, se reactivan todos estos temores que hacen que no se pueda actuar, porque hay una herida mayor al miedo tal cual por todo lo que perdieron y por no saber qué va a pasar con su hijo. Así es. Ahora, ¿qué quieren hacer? Yo solamente quiero que se vaya de la casa María para que podamos vender la casa y sacar a mi hermano de la prisión. O sea, que están dispuestas a denunciar. ¿Tú por qué vienes a meter cizaña? Cállate. No, no es cizaña, es la realidad. Te duele la casa, no te duelen tus hijos. No, Rocío, son mis hijos, yo no quiero perder a mis hijos. Ella es profesionista, ella es enfermera y me siento capaz para que Estefani tome una profesión. Claro, y me siento capaz que estudien. Cállense, no me importa si no tengo a mi hijo, no tengo a mi hijo, por favor, por favor. El daño se lo has causado tu María. Y me siento capaz de hacer el proceso y hacer las denuncias que tengamos que hacer porque así es. En algún momento dije y juré que no íbamos a atentar contra nadie, contra ningún ser humano. y ahorita lo que este tipo hizo con mi nieto fue un arranque que no lo debí de haber hecho. De impotencia, pero deja que las autoridades se encarguen de la situación. Y sigue, Mira, a palabras necias, oídos sordos. y no dejes que la violencia que impera en ellos se contagie hacia ustedes. Ustedes centren su energía en otra cosa. Hay muchas cosas que resolver. Hay mucho trabajo que hacer. Hay que concentrarse ahí. Sacar a tu hijo, si es que es posible de sacarlo de ahí, poner a salvo a tus nietos, que ellos sigan estudiando, asegurarnos de que ellos van a estar bien y, no sé, darle chance a María quizá de que mientras va a una terapia tú evalúes junto con tu hija y, ¿por qué no? Hasta Stephanie si realmente están viendo un cambio en ella. Ok. Pero, pues, no sigas permitiendo que estén abusando de tu casa y demás. Yo estoy dispuesta a alejarme de él. Yo estoy dispuesta. O sea, yo estoy dispuesta a meterme en terapia, a ponerme a disposición para que... Demuéstralo. Busca un trabajo, ve a terapia, hazte consciente y responsable de lo que debe ser prioridad para ti. Si te interesa tener una pareja, pues, qué padre. Pero adivina qué. Esa va a llegar sola y esa va a llegar sin condiciones y esa va a querer a tu hijo, a tu hija, te va a respetar y no va a estar violentándote como lo han hecho. Ojalá que reflexiones. No se trata solamente de... No me permita que me quiten a mis hijos, Rocío. O sea, son mis hijos. Lo han sido siempre, María, pero no los has cuidado como debes. Tú cállate, tú ni siquiera sabes. Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos en los juzgados. Yo no hice el mal. Yo solamente lo quise educar a ese chamaco que la verdad... Mira, Luis, es muy sencillo. No tengo absolutamente ya nada más que rebatirte. Todo está grabado. Tu comportamiento... Yo no hice nada malo. Todo lo que dijiste está grabado y todo se le va a entregar al juez en su mano, incluyendo el testimonio de este pequeño que en verdad yo no sé qué corazón puedes tener para actuar de esta forma y dirigirte a él como lo has hecho. Gracias, Irma. Gracias, Adriana. Y esta historia continuará público. En verdad que se ve cada injusticia todos los días, ¿cierto? Pero aquí la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a permitir tanto? Y ¿hasta cuándo vamos a pasar de largo ante el dolor ajeno, ante el dolor de nuestros semejantes? Cuando sientas que no puedes más, recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que mereces. No te conformes con menos. Los dejo una hora más con este tema que ustedes eligieron. Mi suegra me adelantó el parto. ¿Se acuerdan de él? Ahí los dejo y yo, si Dios esto lo permite, nos vemos mañana con más de esta Clínica de Emociones. Y le mantenemos al canto de esto. Clínica de Emociones. Gracias.